¿Qué fue lo más alto que pudiste conversar de la Fuerza Aérea con quién? Con el Comandante Jefe. ¿Hablaste con él? Sí. ¿Le transmitiste eso? No, eso no. ¿Por qué no? Hablamos de otras cosas porque la verdad es que la vez que yo conversé con el Comandante Jefe fue en una ceremonia en el bosque para el día del primero de noviembre, que es el Día de los Mártires, que también lo celebran. Y ese día conversamos otro tema y no toqué este tema porque nosotros tenemos una conversación pendiente con él. ¿Qué nos ha dado? ¿Desde esa época? ¿Desde esa época? ¿Ocho o nueve meses? Desde noviembre, sí. Ahí hay que agregar que incluso las familias se enteran por la prensa del accidente. ¿Nadie los llama a ustedes antes? Nadie, nadie. Nosotros, yo estaba con una amiga y mi hija estaba en su dormitorio y ella me dice, mamá, me grita, se espera, me dice, mamá, está saliendo en la televisión que el avión que llevaba Felipe Camilo Vargas desapareció en la isla. Ahí, a mí se me desapareció el mundo. ¿Así te enteraste? Así. Estuvimos hasta alrededor de las nueve y tanto de la noche cuando empezaron los noticieros, esperando y mi marido llamando al grupo ocho, llamando a Antofagasta, llamando a todos lados. En ninguna parte obtuvimos información. Nadie nos llamó. Nadie. Nadie, nadie, nadie contestó el teléfono o nadie tenía una respuesta para la noche. Sí, le contestaban y le pasó con, y nadie tenía respuesta, nadie, nadie.